¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta siguiente edición de Crash Bandicoot. Vamos a continuar donde los habíamos dejado después de ese gameplay torturoso y el tema del... ...del punto de guardado malo. Ay, que me muero. Así que vamos con Slippery Clim. En el capítulo anterior también matamos a... ...Pintripe, si mal no recuerdo. Así que ya estamos cerquita del final. Eh, creo que este es un castillo de Cortex. Ah, perfecto. Uy, pero que rápido esto. Potencial muerte para mí. A la siguiente vamos. Ahora. Hay que ser pacientes en esto porque si juego rápido me muero en un segundo. Uy, pero ¿por qué hay una mano ahí? Ha habido un prisionero ahí que no tengo ni idea de qué será. Vamos con cinco vidas. Vamos muy mal. Un... ...Águila. Uy, pero no. Falló el cálculo. No quiero ver... ...la pantalla de Game Over. No quiero verla. Quiero tratar de terminar esta aventura sin esa pantalla del mal. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, pero... Vamos que voy a intentar terminar este juego sin esa... ...sin ver esa pantalla del mal. Vamos, vamos. Ahora. ¡Uh! Hay que... Perfecto. Ahora la siguiente águila. Eso. Todo por una vida. Que acabo de perder precisamente. A la siguiente... Ahora no la voy a tomar. ¡Wow! Por apurarme. Me muero. Me muero. ¡Ah! Vamos. Uy, pero agárrala. Eso. A la siguiente. Eso. Ahora. Vamos. La... La otra vida que tomé era muy difícil para... ...devolverse a la... ...a la tablita. Porque, por ejemplo, esta era subirse y después te dejabas caer y ya. Pero... Pero la otra no. La... A ver. Ahora. ¡Ah! Me muero. ¡Tres vías! ¡Ah! ¡No quiero! Vamos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero sube! Eso. Ahora. Ahora. Quedan... Faltan muchas manzanas para una vida. Para equilibrar las cosas, aunque sea. Eso. Ahora. Vamos. Ahora. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a terminar agarrando otra vida, pero voy a tener SWOT FOCAL, así que, no va a valer nada. No llevo, no llevo, no llevo. No llevo. Vamos, vamos. Eso. Vamos. Y ni siquiera al checkpoint he llegado así de... Mala suerte. Una vidita. Estamos rozando la pantalla de Game Over. Por favor, por favor, no quiero. En serio, no quiero. Ahora sí. Ahora. Eso. Adiós, mano. Vamos, vamos, vamos. Ahora. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Sí llego! En la última vida, debo aprovecharla bien. O sea, inteligente. Y no morirme en tonteras. Eso. Ahora. Ahora y... Acá. Pensé que no lo hacía. De nuevo. Otra. Acá. No voy a tomar esa caja. Y llegué. Al fin. Tenemos un brío y 64 manzanas. Ahora. Ahora. Un checkpoint, por favor, aunque sea. Eh... Ahora. ¡Ah! Volver a empezar toda la misión. Bueno, no se pudo. No se pudo. Más encima tuve ese... Problema, ¿eh? Con la partida. Porque de haber tenido 40 y tantas vidas... Lo paso. Lo paso. Pero bueno. Las cosas son como son. Y me he muerto. Ahora sí. Perfecto. El águila. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí. Bien. No voy a tomar esa vida. Porque de ahí que agarré esa vida... Empecé a morir. Brutalmente. Tenemos... Tenemos el brío que habíamos tomado delante. Estas manitos. Adiós. No. Ahora. Perfecto. Manzanas. Ahora. Perfecto. ¡No! Hay una cajita para saltar. Ahora. Sube, sube. Perfecto. Bien. Ahora. Acá en la... Ah, en el águila y... Wow. No me lo creo. ¡No me lo creo! Ahora. ¡Oh! ¡Qué miedo! Ahora. Ahora. Muy rápido. Llegamos. Acá y subimos. Por favor, que hay un checkpoint cerca. Acá. No. No. No hay nada. O sea, hay arribita. O sea, que si me muero... Voy a ser... Completo idiota. Con cinco vidas. Con cinco vidas. Un brío. Trece manzanas. Llegamos al fin a un jodido checkpoint. Después de mil años. ¿Qué? Acá. Eso. Ahí. ¡Ah! Muy rápido eso. Ahora. Eso. Ahora. Acá. ¿Qué suena? O sea, son explosiones, pero... ¿A dónde? Pero no. ¡Muere! Muerto. Muerto. No. Casi. Vamos. ¡Wow! Que casi caigo en los pinchos y me muero. Y no queremos eso. Ahora. Acá vamos. Muy bien. Matar al científico con las... Pociones que no quiero. Saber en qué me convierto. Si me tiro una de esas. ¡Uh! Ahora. Adiós, amigo. Salta acá. Perfecto. Ahora hay que saltar al águila. Muy bien. A los palitos. Águila nuevamente. Ay, que me caigo casi. ¡Eso! Vida. Perfecto. Vida y otro brío. Salta. Que casi no llego. Manos del mal. Adiós. Adiós. Eso. ¡Ata! Brío. Y tenemos ahí al Aku Aku esperándonos. Ojalá no morir y poder guardar. Bueno. Agarra una vida. Agarra una vida. No importa. Agarra una vida. Agarra una vida. Venimos a Aku Aku. ¡Salta! ¡Uh! No sé por qué me arrepiento en el aire. La verdad no sé por qué me arrepentí en el aire. ¡Salta! No te voy a tomar de ti vida fea porque me haces morir. Eso. Acá. Águila. Muchas águilas. Y escucho el final ahí. Esperemos la siguiente. Ahora. Adiós amigo. Dos vidas y al fin tenemos diez vidas. ¡Al fin! Luces fuera. Escucho a Buya. ¡Ah! ¡Pero qué bien! O sea que sin el Aku Aku estamos jodidos. Espero que no sea muy difícil. Supongo que se acabará porque cada cierto tiempo aparece uno. Supongo. Por eso no hay que quedarse quietos y hay que hacerla a la primera. Perfecto. Y claro, se va. El Uka Uka se apaga. Adiós. Aku Aku, perdón. Vamos, apúrate, apúrate. Apúrate, tablita. Eso. Perfecto. Tú te caes. Vida. Otro Aku Aku. Que casi me caigo. Me caigo al final. Vamos, tablita. Eso. ¡Ah! Esperando. Eso. Salta. Acá. Por apurón me pasa. Que me caigo como ahí. Que casi me muero. Pero Crash. Tiene mantequilla en la zapatilla. ¿Cómo se cae? Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ocho vidas. Cuarenta y tres manzanas. Por acá. Ahora sí. Estas se caen. Así que hay que ir rápido. Veo algo ahí que es una especie de mapache rata. No sé qué es eso. Adiós. Tome otro. Checkpoint. Muera. Sin apurarme. Que no se me apague el Aku Aku por favor. Porque si no sería mi fin. Adiós. Salta. Otro Aku Aku. Vida. Y ahora hay cuchillas. Vamos a remate. Eso. Por acá. Pasamos de todo. Pasamos de todo. Perfecto. Otro más. Que estaba ahí. Solito esperándonos. ¡Ah! Salta. Eso. Esta ha sido una de las más simples. Por así decirlo. Después de todo lo que he pasado. De haber morido miles de veces. Y llegué al final. ¡Ah! Excelente. Nos acercamos más y más al final. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quedan seis. Seis etapas. Eh. Jaws. Creo que son. Garras creo. No. No me acuerdo. Pero ¿por qué? Adiós. Vamos. Esta. Esta es la etapa de la discordia. Araña. Que en un capítulo morí demasiado aquí. Ahora. Tan tan. Tan 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 tan. La del medio. Acá. Perfecto. Tenemos a Kugaku para proteger. Ah. Tenemos el dorado ahora. Juega con las flechas. Mejor esperar que el fuego salga. Porque si no. Me quemo. Y eso no queremos. Otra vida. Perfecto. Once. Estas piedras que aplastan. Acá. Vamos. Ay. Ojalá no morir mucho aquí. Eso. Tan tan. Tan tan. Pero ¿por qué me hacen devolverme? Como no veo el mapa más. O sea. El escenario más encima. Entonces. Me puedo equivocar aún más. Tenemos a Korte. Y nos explota el TNT. Checkpoint. Perfecto. Ahora añade el más. Que somos el que saltar encima. Eso. Eso. Tenemos bonus. Eso. Vamos, vamos. Acá. Hay que esperar. Eso. Que se viene. Acá. El de al medio. Y me caigo. TNT. Ah. Para que explote. Para que nos cuente la caja. Arañita. Y. Eso. Uy. Que casi no llegó. 90 manzanas. Acá. Acá. Eso. Nos devolvemos. Y. Llegamos. Serpiente. Idiota. Tenemos 10 vías. Wow. Se había demorado en bajar. Pero igual. No alcanzo a pegar. ¿De verdad? Ha sido un bug visual. Supongo. Eso. A la otra. Acá. Llegamos al medio. Aquí. Eso. Y me caigo. ¿Por qué es tan difícil? Oye. Pero no está. Ahí sí. Vamos. Acá. Tú. Y tú. Esperamos que se devuelva a esta. Está. 6 vías nuevamente. Eso. Tranquilidad aquí. Eso. Acá. Y acá. Esperemos. Acá. Tú. Y tú. Eso. Ahí hay una gema. Que no sé cómo va a tomarla. Y ahora. Qué putada. Qué putada. Ahora. Eso. Araña. No. No avances. Ahora sí. Vamos. Vamos. ¿Qué hay acá? Una simple manzana. Checkpoint. Perfecto. Por si muero. Como ahora. Que me acabo de suicidar. En un segundo. Y dos veces seguidas. Tres. Cuatro. Me quedan dos vidas. O sea. ¿Qué está pasando conmigo hoy día? Ahora. La vida cero. Qué terrible. Qué terrible todo esto. Nuevamente. El game over. Bueno. Estamos. De vuelta. Donde habíamos quedado. Porque. Bueno. Me salió la pantalla de game over. Y cuando le di continuar. Como. Cuando me salió el corte. O el brío creo que era. Mori. No alcancé a guardar. El. Respawn. Por así decirlo. Me mandó de vuelta. Como tres o cuatro misiones más atrás. Así que. Tuve que pasar. Todas esas misiones. De nuevo. Para volver. Acá. Así que. Por eso. El corte. Que ustedes pierdan. Así que. Continuemos. Ojalá. Puedes pasarlo ahora. Y no fallar. No recuerdo exactamente. En qué parte morí. Porque fue hace un buen rato. Es. Es. Ya. Checkpoint. Perfecto. Agarro el checkpoint. Y me muero. Nuevamente. Con más calma mejor. Con más calma. Porque si no. Se va a arruinar. Todo de nuevo. Y no quiero eso. Ahora. Adiós. Exploto todo ahí. Perfecto. Manzanas. ¿Cuántas? Diez vidas. Vamos. Se apaga el fuego. Tú acá. Tú también. Zona segura. No sé. Que hay a la izquierda. Así que no estoy medico en la manzana. Venga. Bonus. Creo que voy a poder guardar la partida al fin. Vamos. Que saca el fuego. Ahora. Acá. Y. Uy. Bueno. Perfecto. Ojalá poder tomar vidas y poder guardar. Así que. Ya. Perfecto. Acá. De aquí. Nada. Alguna vida por acá. ¿No? Adiós oportunidad de guardar. Perfecto. Perfecto. Por lo menos ya está el final. Así que. Por lo menos ya es el final. 1, 2, 3, 4. Nos quedan 5 etapas. Castle Machinery. Démosle. Dejemos las otras. Para ya. Para el siguiente capítulo. ¿Qué? 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 No. No. A mí no comprende. A mí no comprende que fue eso. El final está bien mismo. Y me van a hacer darme la vuelta a todo. What? Eso. Espero no morir muchas veces. Ahora. Muchas. Veces más. Uy. Que me quemo. Ah. Eso. Aku Aku. Perfecto. Por si acaso. Por si no le pegamos. Acá. ¿Pero acá qué hay? Ah. Muere amigo. Adiós. Eso. Bam. Perfecto. Checkpoint. No fue como la primera parte de esta... De este mundo como de metal. No pillaba un checkpoint nunca y salió todo mal. Pero aquí está lleno de... Tuberías hirviendo. Así que hay potencial muerte. Ah. Ya. Perdí el Aku Aku, pero... No morí. Ahí se le veían las plumitas. Uy. Perfecto. Acá. Llegamos. Vida y Aku Aku. Ah. Lo perdí de nuevo. Vamos, vamos. Acá. Eso que se cae. Una. Una, una. De la primera. Pero no. Pero si yo... Ya. Pero si yo no había tocado el humo. O si. No me dio cuenta. Rayes. De nuevo a esta parte. Y sin Aku Aku más encima. Una. Ah. Eso. Ahí sí. A la primera. Apara, apara. Aku Aku y... Una. Incervible manzana. Una. Una. Ahora Ahora Eso Ya Estos que se caen Aquí fue donde morí Delante Avanza, avanza Eso Ahora hay que tirarse Uy, pero Ese tipo es rudo ¿Cómo pasa por eso hirviendo? Manzanitas Faltan Tres Sí No se suma Muchas manzanitas Para mí No ¿Ahí que hay? Nada Supongo No, no hay que pisar ahí Escaladita Wow Tomámoslas todas Para asegurarnos Para parar Eso Eso Vamos que Supongo que ya Estamos cerca Checkpoint Salta Avanza Eso Eso Tomé hartas vidas Por lo menos Por lo menos Así que Ahora pasamos De largo No importa nada Aléjate de mí Amigo Aléjate de mí amigo Y para ti Y para ti Igual Una 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 Que difícil Que difícil Que difícil Que difícil Ahora La segunda Tercera Ah 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 Pasé Ahora Con que me queme Acá No Mejor que no Ay Salta Eso Perfecto Escucho el final Perfecto Llegué al final Excelente Costó un poquitito Costó un poquitito Pero ya tenemos Un poquito más de vidas Y Queda poquito Para el final Así que Vamos a dejar aquí Esta edición De Crash Bandicoot Espero les haya gustado Un saludo Adiós